Señor, te bendeciremos, postrados ante ti, Señor. Señor, te bendeciremos, con un cántico, con un cántico, te bendeciremos. Con un cántico, con un cántico, con un cántico, con un cántico. Con un cántico, 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 con podrás tropezar pero no vas a caer aleluya porque el Espíritu Santo de Dios está contigo apártate del mal más claro no se puede dice apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles cuantos pueden levantar su mano y decir al Rey yo soy fiel a ti y yo sé que tú no me abandonarás y siempre tendré un lugar donde vivir Señor yo espero por ti y yo te digo hoy Padre y confieso con mis labios que yo quiero hacer el bien y ya no hacer el mal yo lo declaro para mi vida para mis hijos, para mi familia para mis hermanos en Cristo amén vamos a alabar al Rey ahora que tú has confesado que eres fiel al Señor y cuando tú le eres fiel al Señor ¿qué crees que obtienes? alguien me puede decir cuando tú le eres fiel al Señor ¿qué obtienes? bendiciones, beneficios, promesas, grandeza aleluya dice que el Señor te dará protección sabiduría, justicia, entendimiento y la ley del Señor estará en tu corazón ¿cuántos dicen aleluya? y este versículo el 34 si me ponen atención es maravilloso y dice pero tú espera en el Señor y sigue su camino que Él te exaltará para que heredes la tierra aleluya ¿cuántos, cuántos no han visto en visión, en sueños, en imaginación esa tierra que va a ser heredada a sus hijos para que exaltemos y heredemos la tierra juntamente con el Señor amado hermano espera en el Señor espera en el Señor dilo yo espero en ti yo espero en ti espera en Él y Él hará aleluya amén dale un fuerte aplauso al Rey espero en ti espero en ti espero en ti espero en ti habita aquí levanta tus manos y dilo espero en ti espero en ti espero en ti espero en ti habita aquí señala tu corazón y dile habita aquí Señor aquí estoy ante tu presencia díselo aquí estoy ante tu presencia aquí estoy ante tu presencia chequina gloria de Dios y lo derrama el fuego derrama el fuego de tu espíritu de tu espíritu shequina gloria ven shequina gloria ven derrama el fuego de tu espíritu shequina gloria ven shequina gloria ven derrama el fuego de tu espíritu shequina gloria ven shequina gloria ven oh 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 Diga quien quiere más, quien quiere más Diga quien quiere más de su gloria, gloria Quien quiere más de su gloria, gloria Quien quiere más de su gloria, gloria Yo quiero más, yo quiero más Diga quien quiere más de su gloria, gloria ¿Quién quiere más de su gloria? Gloria ¿Quién quiere más de su gloria? Gloria Yo quiero más, yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Yo quiero más de ti Yo quiero más, quiero ser lleno Derrama el fuego de tu espíritu Shekina, gloria, ven Shekina, gloria, ven Derrama el fuego de tu espíritu Shekina, gloria, ven Shekina, Shekina, gloria, ven Dios nos ha hecho libres Dios nos ha hecho libres Esa es tu presencia y la luz Dios nos ha hecho libres Dios nos ha hecho libres Dios nos ha hecho libres Esa es su presencia y plenitud Y Dios nos ha hecho libres Esa es su presencia y plenitud Derrama el fuego de tu espíritu Shekina, Shekina, gloria, ven Shekina, Shekina, gloria, ven Derrama el fuego de tu espíritu Shekina, gloria, ven Shekina, gloria, ven Shekina, gloria, ven Dios nos ha hecho libres Dios nos ha hecho libres Esa es su presencia y plenitud Y Dios nos ha hecho libres A ver las voces de esta iglesia Díselo Y Dios nos ha hecho libres Es su presencia y plenitud Y Dios nos ha hecho libres En su presencia y plenitud Dios nos ha hecho Y Dios nos ha hecho libres En su presencia y plenitud Dios nos ha hecho libres En su presencia y plenitud Derrama, derrama el fuego De tu espíritu Shekina, gloria, ven Shekina, gloria, ven Derrama el fuego De tu espíritu Shekina, Shekina, gloria, ven Shekina, gloria, ven Dile, oh, ven Dios nos ha hecho libres Y aquí en su presencia Encontramos plenitud Gloria a Dios Aleluya Amén Te damos gloria, oh Rey Y te damos honra Juan Eremoso Eres Jesús Son tus palabras Y es tu amor Vamos cántalo Y cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento Un momento Ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria Díselo Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Así Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, aquí Jesús, cuán hermoso, y cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, aquí Jesús, vamos cántalo, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, aquí Jesús, Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Vamos con gozo Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Una vez más te decimos Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús, a ti Jesús. Aleluya, dáselo fuerte al Señor, vamos a darle esas palmas al Rey, Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de suprema adoración. Amado hermano, si tú has venido hoy a darle al Señor lo que es de Él, lo que es para Él y para lo que fuimos creados y fuimos hechos, es su alabanza y su adoración. Si tú has venido a este lugar para eso, bienvenido amado hermano, amada hermana bienvenida, si has venido solo a ver, a ver qué pasa hoy en el tabernáculo, a ver por qué hoy no hubieron danzores, a ver a quién va a regañar la pastora porque no pasó a danzar. Si tú has venido a ver todo eso, aún así eres bienvenido pero yo te invito a que cambies tu mentalidad, se escucha sencillo pero en la práctica es complicado a veces porque el enemigo nos lanza dardos, nos lanza pensamientos. Pero no le vamos a permitir a Satanás que él entra a este lugar, sabemos que van a venir ataques por el evento que viene y por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado día con día, día con día. Y esta iglesia, este pueblo es un pueblo muy bendecido, cuántos pueden decir amén y dar un gloria a Dios porque yo creo que todos hemos sido bendecidos por el Rey, por el Padre y no solo de manera material. El Señor nos ha bendecido de manera espiritual porque ahora tú vienes a este lugar con facilidad y puedes recibir de su presencia con tal facilidad porque aquí hay una unción especial que no hay en cualquier lugar. Tú puedes venir aquí y sentir su presencia desde que entras a este lugar porque no ha sido fácil, no ha sido sencillo para todos los que han orado y guerreado por este lugar. Así que hoy vamos a levantar el nombre de Cristo porque el nombre de Satanás está bajo la planta de nuestros pies porque cualquier acechanza, cualquier plan, cualquier pensamiento que el enemigo quiera ponerte hoy en este día llévalo cautivo a la obediencia a Cristo y ser libre hoy para correr y ser libre hoy para danzar y ser libre hoy para alabarle, ser libre a partir de hoy, ser libre a partir de hoy. Hoy no estamos aquí para apantallar a nadie, no estamos aquí para ser falsos delante de nadie, tú alaba y adora como lo haces contidiadamente, alaba y adora pero el Señor quiere traer libertad a tu vida. El Señor quiere que salgas de tu lugar y que sigas haciendo lo mismo, quiere sacarte de ese confort y de esa comodidad que hemos traído cada domingo. Así que sé libre hoy en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Vamos a ver si es cierto. Los ciegos verán por ti, los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los ojos saltarán, los muertos y los muertos vivirán y las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, a ver vamos calentando. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. A ver, en esta parte me van a ayudar todos. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Los muertos vivirán, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los ojos saltarán, los muertos vivirán, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para sanar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, yo soy libre, yo soy libre, ¡Seguilo! 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 Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, vamos con tus palmas, vamos alávales, Confiesa en esta hora que Él es todopoderoso Confiesa que Él es signo Y que nadie será alabado como el Rey Yo soy libre, yo soy libre por tus llagas Yo soy libre por tu poder Yo soy libre por esa sangre derramada Por esa corona de espinas que han puesto sobre ti He sido libre Libre de todo pecado, libre de toda iniquidad Yo soy libre del temor Yo soy libre del temor Yo soy libre del pecado Yo soy libre del pecado Y mi papá me ama Mi papá me ama Y danza conmigo Y danza conmigo Yo soy libre del temor Yo soy libre del rechazo Yo soy libre del rechazo Y mi papá me ama Mi papá me ama Y danza conmigo Danza conmigo Vamos a danza conmigo Vamos a danza conmigo Vamos a danzar Vamos Libre para vivir fuerte, libre para vivir por ti, yo soy libre, libre para correr. Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti, soy libre para vivir por ti, yo soy libre, yo soy libre. Vamos a dar un grito y conmigo, vamos a dar estos gritos, está siendo libre, amado hermano. Oh, 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 oh Gracias Señor porque donde no había un cántico, donde yo estaba sin voz, sin hablar, tú pusiste palabras en mí Señor, cuando yo estaba muerta espiritualmente, tú me diste vida, tú soplaste sobre estos huesos secos y me levantaste Señor, gracias, gracias Señor porque yo sé que ahora las tinieblas no están alrededor de mí Señor, están fuera de este lugar, están fuera de mi vida y ahora acampa conmigo la luz de Jesús, la luz de Cristo Jesús, aleluya, te damos gloria y te damos honra a ti Señor, nadie como tú, nadie como tú oh Rey, nadie como tú mi Señor, te damos toda alabanza, te damos toda gloria a ti Señor, Gracias Señor porque has puesto sobre nosotros palabra de justicia, palabra de verdad, gracias Señor por tus promesas, gracias Señor porque cuando yo he sido fiel Señor yo he visto esa respuesta, Porque cuando yo he hecho el bien y no el mal Señor tú me has otorgado todos esos beneficios Señor, porque solamente los justos heredaremos la tierra, Yo te invito a que en esta mañana tú busques la paz de Cristo, Vas a ver que cuando tú comienzas a adorar, Si tú lo permites, si tú permites que el Espíritu Santo obre en ti, Vendrá esa paz del Señor, vendrá ese entendimiento sobre tu vida, Y vas a ver como el Señor te va a hablar a tu corazón, Gracias Señor, Gracias por la vida que me das, Gracias Señor porque En mi mente Señor, Como hija y como hijos Está a seguir tu camino Hay un camino que nos lleva A la victoria Pero en ese caminar, en ese transitar Señor Yo tengo que ser fiel Yo tengo que hablar de tu justicia Y de tu verdad Nadie me ha amado como tú Señor Nadie me ha amado como tú Jesús Te reconocemos Te reconocemos Te reconocemos como nuestro Dios La dor de vida La dor de vida Nadie me ha amado como tú Nadie me ha amado como tú Como tú Amén 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 El Señor conoce nuestras vidas El Señor conoce tu vida Tu pasado, tu presente, tu futuro Espérenme, espérenme, espérenme Yo quiero caminar contigo Todos mis deseos, todos mis propósitos y mis anhelos Los entrego a ti Enseñame a caminar contigo Amado Dios, amado Rey 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 Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Digno Cordero de Dios Santo te adoraré Amo todo de ti Eres mi adoración Y voy a rendir Todo otra vez Mi lugar es a tus pies Y quiero perderme en ti Mi rey Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti Mi rey Y dejar mi vida por ti Papá Eso es lo que quiero hacer Eres el gran yo soy Hoy eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Y voy a rendir todo Y voy a rendir todo Y voy a rendir todo otra vez Mi lugar es mi lugar es a tus pies Y quiero perderme en ti Y quiero perderme en ti Y quiero perderme en ti Mi rey Y dejar mi vida por ti Papá Eso es lo que quiero hacer Santo, santo Padre eterno Eres digno Eres digno Queremos conocerte más Abapadre Soy tu hijo Me levantas Rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo Padre eterno Eres digno Eres digno Queremos conocerte Queremos conocerte más Abapadre Abapadre Soy tu hijo Me levantas Rodeado de tu amor Quiero vivir O Eres digno Queremos 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 Oh, 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 oh Cada que tú le adoras, el Señor te fortalece Cada que tú vienes al altar, eres lleno de su presencia Amado mío, tú me fortaleces, mi vida está puesta por ti, Jesús Por ti, Jesús, por ti, Jesús Al que es santo, al único digno, al culero inmolado A Él sea la gloria, a Él sea la honra Toda adoración es a ti, Jesús Toda adoración es al Hijo de Dios Porque tú eres el camino para llegar al Padre Para llegar al Padre La salvación está en Él En Jesús En Jesús Santo, santo, Padre eterno, eres digno Queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija Me levantas rodeada de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno, eres digno Queremos conocerte más Queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija Me levantas rodeada de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno, eres digno Queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija Me levantas rodeada de tu amor Quiero vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús, eres el camino, tú eres el camino Jesús, Jesús Solo tú puedes llevarme al Padre Solo tú, Jesús El hijo que quita todo pecado El hijo que consume toda la maldad Toda tiniebla Y la muerte no pudo con Él Porque Él vive Él vive Él vive Él vive Eres todo para mí Eres todo Oh, oh, oh Él vive Él‑ Él vive Él الي Él vive Me rodea a tu amor, me rodea a tu amor. Este es el momento indicado, este es el momento para ti, para ti. Oh, mi Señor, mi Jesús, mi Padre, tú me rodeas. Con tu gran amor, tú me levantas y me fortaleces. Justos, aquí hay un pueblo justo, íntegro, que busca tu presencia, Señor. Que quiera ser el bien y no el mal, que busca tu amor antes que todo, que su prioridad eres tú, Señor. Queremos que así sea, queremos que este lugar esté lleno de tu gloria. Y que tu gloria nos haga sentir, nos haga cambiar, nos haga vivir conforme a tu promesa, Señor. Lo hiciste y lo harás una vez más. Tú me levantas, tú me levantas, Señor. Tú me levantas, tú me levantas, tú me levantas. Ven, 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 ven amado, ven, ven amado, ven. Él ha preparado la mesa, Él ha preparado la mesa, Él ha preparado la mesa para que tú vengas a este lugar y te sientes con Él y estés cara a cara con Él. Él ha preparado este tiempo, Él ha preparado este tiempo, este es el tiempo preciso para que tú levantes tu voz, para que tú levantes un cántico si lo quieres hacer. Y si nace de tu corazón y si nace de lo profundo de tu ser, adorar al único que es digno, al lugar al único que es santo, adorar al único que es rey, al único que merece la gloria. Oh, rey, oh, rey, oh, rey, nos humillamos, nos humillamos delante de tanta grandeza, de tanto poder. Oh, rey, oh, rey, oh, rey, oh, rey, oh, rey, oh, rey, oh, rey. Tú me levantas, dile tú me levantas, tú me levantas, tú me levantas una vez más y lo harás otra vez, y lo harás otra vez. Tú me levantas Santo, Santo, Padre eterno, destino, queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija, me levantas Lodeada de tu amor, quiero oír Santo, Santo, Padre eterno, destino, queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija, me levantas Lodeada de tu amor, quiero vivir Santo, Santo, Padre eterno, destino, queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija, me levantas Lodeada de tu amor, quiero vivir Santo, 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 Padre eterno, destino, queremos conocerte más Abba, Padre, soy tu hija, me levantas Rodeado de tu amor, quiero vivir Tú me levantas Una vez más Una vez más Oh, me rodea tu amor, me rodea tu amor, me rodean tus promesas Tú me levantas Una vez más Una vez más Tú me levantas Tú me levantas Una vez más Abba, Padre Abba, Padre Oh, Jesús Tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por ti Gracias, Jesús Porque me has hecho conocerte más Me has hecho comprender más Qué es lo que anhelas para mi vida Qué es lo que tú deseas Que yo haga en mi vida Y una de las cosas Que me has hecho entender y comprender Es que sin ti, Jesús Mi vida no va a ser igual Es que sin ti, mi vida No va a ser lo mismo Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Si tú eres hijo, si tú eres hija Que le ama Bendicele en esta mañana Bendicele en esta mañana Y dile Te amo, Jesús Díselo fuerte Te amo, Jesús Tú me levantas Tú me levantas Y lo harás una vez más Amén y amén Alabado sea tu nombre, Señor Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Gracias por ver el video 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 y está reyes para que necesitamos Entonces los aquí ur que se levanten Dios Dios y y y ahí mismo y ahí mismo nos deja ver que y 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 que los de Babilonia y así está este pueblo tantos años viviendo en la Babilonia de allá afuera que ya agarramos los mismos hábitos, las mismas cosas la misma manera de pensar y de ser de la gente de Babilonia ¿qué es lo que le interesa a la gente de Babilonia? su porvenir su bienestar tener su casa bien arreglada el templo no importa que se esté cayendo el techo juntar para el carro para esto, para viajar para el otro eso es lo que le interesa a la Babilonia y nosotros queremos vivir igual que la Babilonia ¿quién domina esa Babilonia espiritual? usted lo sabe y aquí ¿quién va a dominar a este remanente a este pueblo? ¿quién lo debe de dominar? amén y si lo sabe pero la mayoría de la iglesia anda por ahí y dice el Señor que es necesario despertarlos abrirle los ojos abrirle los ojos espirituales y los oídos espirituales como hacía el Señor con el profeta Isaías ya que por muchos años hemos vivido en esclavitud nos ha tenido cautivo el enemigo nos ha enseñado cosas que no son del reino y las hemos aprendido fácil nos hemos contaminado la carne se ha contaminado con el mundo con la Babilonia de allá afuera y nosotros estamos felices nosotros tenemos que tener una nueva vida cuando venimos a Cristo y vamos a venir a vivir en el reino y el reino está en tu corazón y ese es el que invade el reino y alcanza tu alma tu espíritu tu voluntad tu mente todo para que dejes totalmente de vivir en Babilonia por años viviendo en la esclavitud rutinas religiosas es lo que hemos caído el pueblo cristiano es lo que ha caído ritos rutinas eventos actividades es natural que estemos dormidos y es natural que estemos ciegos nos dejamos atrapar por todo lo que hace la Babilonia el mundo por eso no podemos ver las cosas del reino porque el diablo nos ha cegado y nos ha dejado sordos no oímos verdaderamente la voz de Dios que está en la palabra por eso por eso no vemos las cosas del reino no las reconocemos por eso te dije al principio que esta era una palabra de conocimiento que nos dio el Señor para que aprendan como se vive en el reino espiritual no en el terrenal y ya lo saben Jesucristo lo dijo somos estamos en este mundo pero no somos de este mundo nuestro mundo está de arriba en los cielos nuestra vida es diferente nosotros nos tenemos que comprometer de lleno con el Señor con su casa con su ministro con mis hermanos con mis hermanos muchos muchos durante mucho tiempo nos hemos manejado bajo la sabiduría humana así nos manejamos y eso nos aleja eso nos aleja del propósito y de la voluntad de Dios que quiere para nosotros porque ahí andamos como Vicente a donde va Vicente a donde va Vicente a donde dice la Biblia a donde no es bíblico es mundano pero que dice a donde va Vicente a donde va toda la gente ahí vamos nosotros oye que acá hay que allá si hemos vivido en la sabiduría humana por eso es que no reconocemos las cosas del reino si tu vivieras realmente en el reino mira ya tuviéramos aquí un templo bien bonito hermoso bien pintadito en esquina allá en la esquina donde estaba el letreo salió ahí un señor me habló pastor pastor dice oiga que pasó con su lona ya está podrida él me dio hace creo que hace un año o dos años nos dio permiso para poner la lona ahí en marco como dos años todavía más por la pandemia tres años dice oiga si por mí no hay problema ponga su lona y el día que venimos a trabajar aquí a limpiar que nadie vino y que íbamos a mover todas las cosas que estaban allá arriba no sé cómo fue que lo vio él me vio y me saludó y como necesitaban bajar las cajas que pesan allá arriba le digo a la pastora la pastora necesitaba bajar y nada más estaba la pastora y dijo que iba a recibir pesa todo eso y la hermana a mí y le digo pastor le voy a echar una manito nada más para bajar digo pastor hermano si y vino y se la pasó aquí todo el mediodía ayudándonos ayudándonos se la pasó todo el día ahí ayudándonos se llevó todo bajó todo y nos ayudó y no es de esa congregación si así es pero dígalo bien como me duele saberlo nos ayudó bajó se llevó pastor lo que usted quiera mire ya sabe oye te quedas de aceite tuvimos que contratar un pintor nadie levanta la mano pastor que vamos a hacer vamos a pintar la iglesia vamos a cooperar no no es económico sino cooperar con la fuerza física nadie se levanta una hermana y se pasó pues tenemos que pintar si porque ya viene el evento tenemos que pintar no vamos a parar al pueblo tienen el espíritu dormido como se los levantas y ya la hermana dijo pastor yo le ofrendo la pintura digo todo mano de obra y pintura esperé 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 como dos meses tres meses más esperamos para arreglar aquí y el hermano ángel me consiguió un tablarroquero luego no sé quién no te metes un tablarroquero y no sé no me cuadraba la cosa el asunto no me cuadraba hubieron detalles que no y de repente un día entra una llamada de una hermana me dice pastor me recomendaron un tablarroquero que dicen que es bueno y me dieron el teléfono y le hablo y me dice bueno mire acá ya soy el pastor ángel tengo ahí unos huequitos en el techo me dice pastor yo también soy el pastor amén gloria a Dios en ese momento mira me mandó un pastor el señor nos mandó un pastor y vino el pastor revisó y todo cómpreme el material y ahorita vamos y ahí está mañana termina y vamos a hacer allá atrás el así igual así corrido para que ya en la cocina ya no tengamos tanto calor porque esto amaina un poco el calor perdóname hermanita déjame tantito no vamos a terminar ahorita perdóname ahorita así que como nosotros podemos o somos capaces de oír la voz de Dios como en este tiempo como vamos a oír la voz de Dios si lo único que hacemos es oír la voz del mundo de la Babilonia sabe cuál era el punto que caracterizaba a esa gente al pueblo de Dios sabe cuál era el punto por eso el Señor tuvo que mandar a despertar ese espíritu dormido sabe cuál era era la apatía el desinterés como yo ellos estaban bien el Señor los tenía bien bendecidos negocio casa y todo bien bendeciditos bien bendeciditos para que no tengan problemas mis hijos arreglaban sus casas tenían techo ropa todo y no tenían ningún interés por la casa del Señor ese era el punto la gente ya ya no que ya no tenían apatía por el templo de Dios tenían desinterés les importaba muy poco las cosas de Dios pues ellas tenían la bendición ese está como mi papá que siempre decía bueno le preguntaba un amigo bueno tus hijos no han venido a saludarte no y eso no me preocupa porque quiere decir que están bien porque cuando están mal y necesitan dinero si vienen así estamos nosotros con nuestro padre igualitos ahora si cuando andamos desesperados por una necesidad una bendición una ayuda un apoyo aquí estamos con el Señor nos comemos el templo de un ese pueblo había retornado del exilio venía de Babilonia 70 años traía la mentalidad babilónica y había que reconstruir el templo ya saben la historia ahorita no lo vamos a buscar había que reconstruir el templo de Jerusalén había sido destruido y había una tarea que hacer pero siempre surgió la oposición y dominó sobre el pueblo y yo creo que lo que ha estado pasando aquí porque el pueblo se ha dormido totalmente dormido y eso es exactamente lo que sucedió o lo que ocurre con los salidos de Babilonia que cuando el ministro quiere intenta redificar la casa del Señor cuando el sumo sacerdote si se dan cuenta al principio leímos a quienes había despertado el Señor el Espíritu hasta a un rey a un gobernador y a un sacerdote y cuando el Señor cuando nosotros exactamente ocurre cuando uno quiere realmente trabajar redificar la casa siempre se va a encontrar uno la oposición y a quien utiliza el enemigo para esa oposición al pueblo de Dios dice la Biblia que hicieron ellos que hicieron dice la Biblia que abandonaron el templo y se dedicaron a sus propias casas como habían llegado el templo estaba todo destruido pero los primeros sus casas a tesornar sus casas levantar sus casas redificar ahí el templo ahí estaba abandonado y es lo mismo que hacemos hoy buscamos a otras personas para que nos aconsejen si traemos problemas buscamos a alguien que ore por nosotros por nuestras necesidades nos metemos a terapia esa que le llamamos sanidad interior rellenamos con la mentalidad babilónica mientras la casa del señor sigue y seguía sin restaurarse pero por mucho esfuerzo que hagamos no vamos a poder construir nuestro propio reinito porque en eso vivimos queremos construir nada más nosotros allá todo como que tenemos nuestro propio reinito y no nos interesa el reino del señor pero sabe cuál es el problema que nunca jamás produciremos frutos porque aquí en la casa del señor se producen frutos y el punto es dedicarle al señor todo lo que tenemos aunque sea poco ese es el punto esa es la clave dedicarle al señor todo lo que tenemos y no nada más estoy hablando de lo material y económico estoy hablando de nuestras fuerzas oye chico ¿cómo crees? diría Traspatine ¿quién oye Traspatine aquí? oye chico al juez amén oye chico así estamos nosotros oye chico que onda la verdad que me sorprende el señor nos mandó a ese hermano de la esquina y está dispuesto a seguir viniendo a ayudar fíjense con qué con guante blanco nos da una bofetada el señor para que aprendan o sepan que él no necesita de nosotros que él ahora sí que como dice la biblia si no si no hablan por mí yo haré que las piedras hablen por mí si no me ayudan yo haré que otros vengan y ayuden perdónenme pero es que palabra yo no puedo callar es palabra profética los profetas los que mataban para callarlos y si usted me quiere matar para callarme ni modo me aguanto Ajeo capítulo 2 verso 1 en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo habla ahora Sorobabel hijo de Zaratiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el resto del pueblo diciendo quien ha quedado entre vosotros quien ha quedado entre vosotros entre nosotros quien ha quedado que no haya visto la casa en su gloria primera haciendo la voluntad de Dios ¿cuántos de ustedes vieron la gloria primera la gloria la primera gloria del Señor nosotros mismos usted mismo cuando nos convertimos éramos fuertes imparables enamorados de Cristo éramos intocables del diablo y aquí venimos y me acuerdo que llegamos y éramos un puñito ahí y vimos todo esto un terreno baldío lleno de basura me acuerdo de la hermana la mamá de nuestro hermano Armando la hermana Vicky que lo primero que nos dijo pastor dice ya vio al puñito ella empezó a levantar una basura y todo me dice esa es una señal que aquí es que este es el lugar que el Señor nos está y se la creí se la acepté y empezamos y todo el mundo y trabajamos lentamos bardas levantamos techo creo que todavía ahí conocimos al hermano de la hermana Alicia y él nos techo y no 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 esa era la gloria primera y era aquí todo el mundo trabajaba con gozo con alegría venía a servirle al Señor esa era la gloria primera quienes vieron esa gloria primera lavábamos la silla con cloro todo el mundo aquí trabajando luego ya venía la chicharroniza la coca cola y todo el pueblo feliz esa era la primera gloria y como la ven ahora la gloria como la ven ahora será que está igual el remanente será que está igual la iglesia estará igual como esa primera gloria que bueno que son honestos está está usted igual o es de los que usted dice no sé que mi iglesia no pasa nada no pasa nada porque nosotros no nos movemos no importa que sea un remanente ahí es donde más trabaja el señor si no lo sabe busca remanente en la biblia en la concordancia y vas a ver cuántas veces el señor ha levantado remanentes desde el antiguo hasta el nuevo y es donde más bendiciones da es donde más trabajo es donde más le asigna tareas al remanente no es que ahí no pasa nada sorobabel y todos ellos y mujeres y hombres venían habían salido de la mentalidad babilónica por eso no restauraban el templo el mismo señor que va dice esfuérzate esfuérzate quiero recordarle que cuando Dios te dice que te esfuerce no te está pidiendo que hagas un esfuerzo cuando él te dice que te esfuerce no te está pidiendo que hagas un esfuerzo te avisa que ya te ha dado las fuerzas y que usted solo debe de tomarlas por fe y trabajar esfuérzate y cuando él dice esfuérzate es porque ya nos dio las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y era hijo de sacerdote del sumo sacerdote esfuérzate tú también Josadac esfuérzate tú también hermanito y tú y tú esfuérzate y no es que te hagas de fuerza sino que yo ya te estoy dando la fuerza para que lo hagas tiene que sentir el espíritu del señor él quiere despertar ese espíritu dormido que tenemos es que no sientan nada cobren ánimo dice la palabra del señor dice la biblia cobrar ánimo todo el pueblo y toda la tierra de Jehová dice y trabajar cobrar ánimo pueblo toda de la tierra dice Jehová y trabajar y está hablando de trabajar físicamente espiritualmente si trabajamos no porque si espiritualmente yo si y se nos hace fácil pero a veces ni eso queremos hacer porque ni siquiera eso queremos hacer ayuno oración intercesión alabanza adoración pero estás trabajando espiritualmente oh gloria a Dios oye como trabaja el hermano mira no viene la oración los martes pero él está trabajando espiritualmente si no trabajas espiritualmente entonces hazlo físicamente porque el señor te lo está pidiendo te lo está diciendo que lo hagas toda 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 la tierra dice Jehová y trabaja todo su pueblo porque yo estoy con ustedes dice el señor cuando él nos manda hacer algo es porque él está con nosotros es una garantía que Jehová de los ejércitos está con nosotros cuando trabajamos para él porque no está hablando de no nos está hablando de de el Dios amoroso o del Cordero del sacrificio no nos está hablando de él directamente del Dios todopoderoso que tienes que trabajar para él porque somos hijos de recompensa lo quieras o no vas a tener una recompensa el Dios de guerra y el león de Judá son los que nos hablan Majeo 1.5 pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos reflexiona que es meditar meditar es reflexionar cierra tus ojitos ahí te doy unos segundos cierra tus ojitos reflexiona esta palabra evalúa 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 tus pasos tus actividades que has hecho para la casa del Señor que has hecho evalúalo ahí que estoy haciendo o si lo estoy haciendo para qué lo estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios o para qué o para que los pastores tengan un bonito templo y apantallen a los otros pastores cuando vengan al evento reflexiona medita Bajeo 1 verso 6 sembráis mucho y recogéis poco demasiado trabajo demasiadas actividades muchas vueltas para acá para allá y tengo el negocio y tengo que ir para allá y mira que tengo mucho trabajo y que si no muchas actividades pero siembras mucho y recoges poco por lo mismo porque andas en cero unción andamos en cero unción en cero bendiciones no se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas coméis y no os saciáis alimento alimento predica todos los domingos predica en martes predica y comen y comen y comen y no se sacian muy poca palabra ungida eso es lo que pasa si yo quiero lo de él quiere ver como realmente estamos trabajando para él no nada más es de boca bebéis y no quedáis satisfechos bebéis y no quedáis satisfechos el vino el vino de la revelación del Espíritu Santo por eso no tenemos revelación o muchos muchos lo consideran como algo fantasioso no creen en las visiones ni en las revelaciones no es fantasía por lo mismo porque no estamos bien delante de él no tenemos revelaciones os vestís y no os calentáis y vestís y no os calentáis pueblo frío no tenemos el fuego del Espíritu Santo por eso no nos calentamos fuego del Espíritu Santo mucha imagen exterior pero no hay fuego interior lo podrás ver pero no hay nada adentro pura imagen exterior no hay ese fuego del Espíritu y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco rato saco roto y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto podrás estar toda la semana metida en tu negocio en tu trabajo no sales ni a comer y estás ahí dale y dale pero lo que percibes no te alcanza pero ni para tus necesidades mínimas se te escapa por esos agujeros invisibles que hay en tu bolsillo todo eso pasa no hay poder no hay fuego no hay unción no hay revelación palabra comemos mucho nos llenamos pero hasta ahí queda así que tienes que entender que la bendición de Dios no se compra no es que yo ya pacté yo ya di para el evento yo ya eso ya para qué voy a regresar allá a pintar y a lavar la silla y no sé qué cosa más de lo que quieren los pactores para qué entiende que la bendición de Dios no puede ser comprada como muchos piensan no pues si ya di para qué ya con eso no, no la puedes comprar la bendición no la puedes comprar ya le pagué al pastor para eso di mi diezmo mi ofrenda acuérdate que la bendición de Dios es una dádiva gratuita la bendición de Dios es una dádiva gratuita porque tenemos un Dios misericordioso y amor que le estás dando al Señor tu dios y tu ofrenda eso es de él Dios eligió a Sorobabel como una señal Dios quiere elegir hoy a muchos Sorobabeles gracias por su amén les digo pues Dios quiere elegir hoy a muchos Sorobabeles que dejen atrás y para siempre esa mentalidad babilónica que traemos todo para el Señor todo todo fuera toda esclavitud y mentalidad del mundo para que yo tenga esa libertad en Cristo Jesús siervo un siervo auténtico como Sorobabel no un siervo corriente un siervo hijo de sacerdote y tú eres sacerdote y por último no se olviden que de Sorobabel o si no lo sabían léanlo y estúdienlo de Sorobabel siguió la línea genealógica que desembocaría en Jesús siervo de todos los siervos de ahí vino la descendencia desde Sorobabel al siervo de todos los siervos Jesús ¿somos siervos? póngase de pie Padre celestial Padre amoroso Dios de amor de misericordia poderoso Señor de señores Rey de reyes siervo de siervos esta mañana vengo delante de ti con mi espíritu para que tú me lo despiertes y te pido perdón porque no he hecho lo que tú me has pedido yo te pido hoy que me asignes todo lo que yo tenga que hacer en tu casa y en el reino asígname una tarea Señor porque no nada más es económico porque la bendición tu bendición yo no la puedo comprar yo necesito servirte mucho mucho en todo lo que tú me digas servirte en el reino ayúdame a hacer todo esto Padre despierta mi espíritu despierta ven a mi espíritu santo yo te recibo esta mañana guíame instruyeme enséñame quita de mi toda esa mentalidad babilónica enséñame a vivir en el reino a conocer el reino a conocer el reino espiritual que está en mi corazón y en mi ser y en mi alma perdóname Señor hoy he entendido lo que tú me has dicho hoy me has puesto un espíritu para que yo pudiera discernir lo que tú has hablado yo sé que van a venir revelaciones a mi vida vendrán discernimiento de tu palabra yo lo recibo todo eso porque somos hijos de recompensa y eso quiere decir que tú me vas a recompensar en todo lo que yo haga por ti no mis pastores tú por todo lo que yo haga por ti gracias Padre por hablarme en el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias amén y amén aplausos